¿Qué tal amigos? Les salva Vicente Fernández Y quiero invitarlos a que vayan a divertirse con el show de Carlos Donald El 100 Voces, finalista del programa Parodiando Al lado también de Albertano Los Fernández y Víctor Gabriel Este 6 de mayo en Hallows Bar, California Cruce el río grande en el ando Sin importarme dos reales Me echó la migra pa' afuera Y fui a caer a Nogales Entré por otra frontera Y que me avientan pa' Juárez Alberto Vázquez Y ahí me fui a Tamaulipas Y me colé por Laredo Me disfracé de Gabacho Y me pinté el pelo güero Y como no hablaba inglés Que me retachan de nuevo Échale peporro La migra a mí me agarró Cientas veces digamos Pero jamás me domó A mí me hizo los mandados Los golpes que a mí me dio Se los cobré a sus paisanos Me los cobré pero con sus hermanas Ahora que como no hablaba inglés Me metí al Harmon Hall Me dijeron que Niño es voy Yo es ay Y vi una gringa Dije Ay voy Me dijo Tan muy chamaco pa' mí Ajú Y anduvo con mi papá Cornelio Reina Por Mexicali Yo entré Y San Luis Río Colorado Todas las líneas crucé De contrabanda Y mojado Pero jamás me rajé Y vivenía al otro lado Charrovitio Conozco todas las líneas Camino ríos y canales Desde Tijuana Reynosa De Matamoros a Juárez De Piedras Negras al Paso Y de Agua Prieta a Nogales Pedro Infante La migra a mí me agarró Trescientas veces digamos Pero jamás me domó A mí me hizo los mandados Los golpes que a mí me dio Se los cubre a sus paisanos Ay no se pero